De nuevo tenemos a los títulos de Inditex a las puertas de la resistencia que presentan los máximos anuales los 28,79 aunque es cierto que por encima presenta también una importante resistencia a la vuelta de la esquina concretamente los máximos de 2018 los 28,91 euros pero me quiero quedar sin duda con la impecable directriz alcista en el que se está apoyando el precio desde finales de 2018 con tres impecables puntos de apoyo en la misma luego en la medida en que la serie de precios cotiza por encima de esta recta aceleración entendemos que la fortaleza en el título continúa intacta y por ende es cuestión de tiempo que ataque resistencias con éxito y sigue escalando posiciones sin muchos obstáculos por el camino en este momento la directriz alcista pasa por los aproximadamente 27 euros